Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta Copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Pero claro, el primer encuentro es un gran escenario para lograr el proyecto de la que nos delan. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Viene el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. No le dieron espacio para girar. No le dieron espacio para girar la pelota, no le dieron espacio para girar. ¡Gol! 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 Gran paso a través de la defensa. Abre la defensa con un paso entre líneas. Le da de ahí. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Magnífica definición! ¡Acá tenemos el primer gol del partido! ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Un pase milimétrico. Lo nanchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Golazo! 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 ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. Traba, lucha y gana el balón. La va sacando fuerte hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. ¡Dispara en arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Se encuentra con el empate y ahora quiere ganarlo. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido. Igualado en tantos. Es lo mejor que le podía haber pasado. Cuando no encontrás el empate rápido, entrás en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. Se la saca de encima. A ver esta, si mete en una buena contra, puede terminar en gol. ¡Qué calidad! La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Intenta un pase al vacío. ¡Qué bien se escapó! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Pelotazo al área. Buen despeje en zona peligrosa. Se la saca de encima. La juega profunda. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Va jugando por dentro. Saque de meta, dice el árbitro. Corso. Corso. La tira lejos de su campo. Está habilitado, qué buena oportunidad Qué buena pelota le pusieron, la dominó y le pegó de una Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes, los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear Corso, la saca fuerte hacia arriba Cuidado que puede terminar el gol Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Pase largo buscando a lo de arriba Trata de alejar el peligro con el despeje Buena oportunidad para este córner Para mí es saque de meta Pase largo por arriba de todos Gran corte justo a tiempo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gol en contra Sí, gol Gol Se quieren morir todos No lo puede creer Para el otro lado era Gol en contra Situación Situación insólita Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra No, no es para menos Por accidente o no Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte El equipo quedó tocado con ese gol en contra Fue una jugada muy desafortunada Pero bueno, ya está Ahora hay que buscar respuestas anímicas y futbolísticas El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia La tira larga cerca del área La aguantará Muy buen control Abre muy bien la defensa con este pase Terrible balón Ahí está el cabezazo Le faltó precisión para definir Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacer el gol Sí o sí ¡Mamá! 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 Busca al delantero A ver si lo encuentra ¡Ah! ¡Pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Y arranca la contra Busca un compañero No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo, justito le cortaron el pase Lucha por no perderla Salen de contragolpe La saca fuerte hacia arriba Haciendo lo que tiene que hacer No le queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Así es Rodo ¡Gran pase! El valor abandona el terreno de juego Se pierde por línea final En consecuencia saque de arco Decide abrirla por la derecha Falta, tiro libre Nada que discutir Fue un remate de primera Un poquito más de precisión Y ahora estaría aceptando el colazo Están corriendo atrás de la pelota Y es lo peor que podés hacer Cuando estás perdiendo Necesitan tenerla más Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentás en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Manda la pelota hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Se la saca de encima Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Lo veríamos anunciando Así está el cambio La juega hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Tendrá alguna chance más Diego Por cómo está el partido Yo lo veo complicado Mientras haya tiempo Nunca hay que resignarse A dejar atacar Suban todos Y mande la pelota al área Abre el juego Y lateraliza el ataque La saca fuerte hacia arriba Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse La abre al sector izquierdo Buen pase El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Qué bien se demarcó por afuera Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Decepción total en su debut La gente está triste Indignada en las tribunas Una dura derrota en el comienzo Ahora deberán recuperarse Y pensar en lo que viene Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Lo único positivo De esta derrota Es que fue en la primera fecha Están